Ya hablamos del torneo policial, el torneo Santa Rosa de Lima, este tradicional campeonato que disputan, también las diferentes comisarías, este certamen que va a estar arrancando el próximo miércoles 31 de julio en la sede de la Asociación de Policías del Guairá, en la APG, este torneo de confraternidad que llevará el nombre de la Copa Suboficial Superior Miguel Duarte Hortellado por solicitud de la promoción de suboficiales del año 1993. Son más de 20 equipos quienes participarán en el campeonato policial en las diferentes categorías, señor, señor ejecutivo, libre y en la rama femenina con los juegos de volei imperdibles como cada año en el torneo policial. El año pasado, el equipo de fútbol integrado por agentes del grupo táctico motorizado Lince se coronó campeón del torneo policial Santa Rosa de Lima luego de igualar sin goles, triunfó en la tanda de penales por 3 a 2 ante la comisaría de Paso Yovay. Este miércoles tenemos nuestra primera reunión con todos los delegados, la fecha de inauguración es el 31 de julio, 14 horas, en el periodo de la APG, torneo Santa Rosa de Lima denominado Suboficial Superior Miguel Ángel Hortellado. Todas las comisarías están invitadas, tenemos más de 20 equipos, en los cuales está señor, señor ejecutivo y categoría libre. Y por pedido de la mayoría de los asociados, volvemos otra vez a la inauguración en el periodo de la APG, donde normalmente pasan un día diferente con la familia a través del deporte. El miércoles tenemos una reunión con todos los delegados para finiquitar y fijar todos los horarios, ya que la APG cuenta con una cancha iluminada. El torneo Santa Rosa de Lima se volvió muy tradicional en el departamento de Hueira y es donde los asociados vienen con toda la familia a pasar un lindo día, a festejar este día de Santa Rosa también. Con estas informaciones llegamos a la parte final de esta edición del resumen deportivo. Prosiguen las programaciones a través de la APG.